Con todo y que la economía Yo lo sé, que soy un niño en mi interior La verdad que no, eso que dices no fui yo Me comporto bien, hasta que rompo en mi pobre corazón Peleo hasta que, en mi patria la tierra es a religión Ay, 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 yo ya lo sé Yo lo sé, que soy un niño en mi interior Hasta cuando no, seré un producto de mi imaginación Ay, 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 yo ya lo sé No soy genio, pero tengo la intención Tu maldad me desnutrió Me vuelves mal y te acaso de la droga Ay, 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 yo ya lo sé Yo lo sé, que soy un niño en mi interior Debo ser Todo un niño en mi interior Para qué crecer No quiero nunca dejar de aprender Ay, 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 yo ya lo sé Que soy un niño en mi interior Que si existe Dios Buena tesis, dañada con tu opinión Ay, 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 yo ya lo sé Y, ay, 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 yo ya lo sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!